¡Ya paró! ¡Ya paró! ¡Pero quiero! ¡Una última vez! ¡Esta vez quiero saludar! ¡Quiero saludar como! ¡Quiero saludar así que voy a usar! ¡Quiero hacer un símbolo épico de la paz! ¡Pero! ¡Pero me! ¡Allá voy! ¡Ya voy! ¡Pírame! ¡Pírame! ¡Haré una pose épica! ¡Haré una super pose! ¡Let's go! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Pase y amor! ¡Yo me! ¡Háháháháháháháháháhá! ¡Oh! ¡Duos! ¡Que vienen! ¡Hé isa mēzín! ¡Oh no no no! ¡ElNo no no! ¡Esta es la na! ¡Baby! ¡Gracias!